hola qué tal cómo están cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal te saluda la voz de convocatorias méxico dándote la bienvenida a un vídeo más de este canal informativo y comunicativo que día con día te brinda informaciones de noticias del bienestar programas del bienestar apoyos del bienestar pensiones del bienestar becas federales como son las becas benito juárez de todos los niveles educativos desde el nivel básico hasta nivel superior al igual que también información sobre programas pensiones becas apoyos que aplican en algunos otros estados así es cada que hay noticias muy importantes te las brindamos en este canal en esta ocasión vamos a hablar sobre esto esto tan importante ya que adelantan pagos dobles en estos estados vamos a mirar la información a detalle adelanto de pagos dobles beneficiarios de los programas del bienestar tenemos excelentes noticias para ustedes por medio de una conferencia mañana se dio a conocer en qué estados de la república mexicana adelantarán los pagos para este año 2023 dos entidades federativas tendrán elecciones y esto provocará la veda electoral por ello a continuación te compartiremos todos los detalles que debes de saber pero también es importante que prestes atención para que no te vayas a confundir o quizás vayas a quizás orientar a alguien y le vayas a dar información errónea así que aquí te voy a dar los detalles que debes de saber el primer pago del año ya se ha realizado ha iniciado esta dispersión desde el 4 de enero para los programas de la pensión del bienestar adultos mayores pensión del bienestar a personas con discapacidad y apoyo a niñas y niños hijos de madres trabajadoras pero varios beneficiarios se preguntarán cuándo será el próximo pago del bienestar habrá pagos dobles y para ello vamos a compartirte esto con lujo de detalles si habrá adelanto de pagos pero no serán para todos los derechohabientes del bienestar sólo para los estados que tendrán elecciones pero cuáles son los estados que tendrán elecciones los montos a recibir para los programas del bienestar serían los siguientes pero como ya mencionamos serán dobles los pagos que recibirán para el segundo pago del año en los estados de coahuila y estado de méxico que es donde otorgarán el periodo de marzo abril y el de mayo junio por ello los beneficiarios recibirán el siguiente o lo siguiente adultos mayores la cantidad de 9 mil 800 pesos en un solo pago personas con discapacidad 5 mil 900 pesos en un solo pago también y apoyo a madres trabajadoras 3 mil 200 pesos de esta manera te comento que son los únicos estados en los cuales se llevarán al cabo los dobles pagos para que no te vayas a confundir y vayas a tener la idea de que posiblemente vaya a ser en toda la república mexicana no solamente en esos dos estados van a brindarles el doble pago los demás estados siguen cobrando de manera normal sin ningún problema si y bueno ya también estamos al pendiente de las próximas incorporaciones que se realizarán para los nuevos beneficiarios de estos programas pensiones del bienestar por tu atención muchas gracias y te veo en el siguiente vídeo bendiciones bendiciones y y y